La Tarde del Domingo Al culminar la primera sesión de entrenamiento, el delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, salió de las instalaciones del car con una maleta, por lo que estaría en duda para el encuentro en la corregidora. Entérate, diseñan playeras de la fusión de Chucky, y Guti Enzv el delantero de la Premier League ingresó de cambio ante Costa Rica en el Volcán y ahora que estaba contemplado para arrancar, es duda. ¿Qué es la Tarde del Domingo? Contra Costa Rica